Vox ha presentado este martes la quinta moción de censura de la democracia que podría debatirse la semana del 12 de octubre. Además, los de Santiago Abascal han animado al Partido Popular a apoyar su moción contra Sánchez. Yo creo que si reflexionan un poco y pasan a hacer política con la vista a largo plazo, política con un poco de sentido de Estado, reflexionarán sobre si deben o no apoyar esto, y si no lo apoyan, pues tendrán que explicarlo. Eso sí, desde Vox se han cuestionado que el PP no escucha a la mayoría de sus votantes, que a su juicio no entienden que no vayan a apoyar esta moción. Hoy se encuentra con que la mayoría de sus simpatizantes y votantes no entienden su postura, no entienden que no apoyen una moción de censura si están diciendo, como decimos nosotros, que las cosas están tan mal, si están diciendo que van a presentar una reprobación contra el vicepresidente del Gobierno, para la cual los números tampoco dan. Respalde o no el PP la moción de censura contra el Gobierno de coalición, lo cierto es que Vox se queda lejos de los 176 votos necesarios para echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Sin embargo, han advertido de que en mociones de censura precedentes tampoco dieron los números y, sin embargo, los partidos que las protagonizaron acabaron gobernando. Todos los partidos que han presentado una moción de censura han acabado gobernando. No necesariamente en ese momento, pero con el tiempo. Solo una prosperó y las demás tuvieron que esperar, pero con el tiempo los que presentaron moción de censura acabaron gobernando. Yo no tengo ninguna duda de que Vox acabará gobernando. De las cuatro mociones de censura debatidas hasta la fecha, todas menos la encabezada por el ahora presidente del Gobierno fracasaron y todo apunta a que la de Vox seguirá la misma estela. Gracias.